Decíselo a mi cuadro, pelota que tiene Bentaberry, va colocando al mérito para la llegada del jugador Agustín González, abrió para de la nave, centro, el punto penal, el gato, saca el remate, lo trabaro, ¡Gol! García, ¡Gol! El de Cerro no vale, no vale, ¿qué pasó? No, 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 el asistente, sí, lo valió. No valió, gol, gol del conjunto de Cerro, Mario García, le quedó la pelota a Marecel, cerquita de la línea del arco, lo remató de izquierda, señas desparejas del línea y también del árbol, te hicieron confundirnos por un momento, después que el arquero andaba como gato entre la leña, Suárez buscando el balón, le quedó al chiquito García que la empujó al fondo del trampero, hace unas fechas atrás lo vi a Cerro y me encantó como juega este número 11 García. Anota el tanto de apertura, 28 minutos del primer tiempo en el trócoli, gana Cerro que no quiere irse, Cerro porfiado nomás, marca el primero, Cerro 1, Progreso 0, golazo de García. García marca el gol para Cerro, el asistente ha quedado el árbitro, un lío, confundieron a todos, a mí por lo menos confundieron, nunca me pasa, me pasó, ¿qué basta? Para mí estaba en una posición, no era tampoco la más clara García, fíjate después en la cámara de la televisión, en más el asistente hace un movimiento y ante la acción del árbitro deja como estaba la mano, me llamó muchísimo toda la atención. Gana Cerro, había llegado tres veces Progreso con algo de riesgo, Cerro intentaba rimar y bueno, está ganando ahora, de lo que decía Matías hace un instante nada más, el tema del descenso, bueno, está sumando tres puntos ahora y para ese numerío con comas y demás también está dejando algo más arriba, pero seguirá en el último lugar a pesar de la victoria. A ver con esta pelota, la pierde, la pierde Progreso que venía bien rubiado, la sacaron, la tiró para arriba, a ver, repetimos, con gol de García, está ganando uno a cero Cerro, busca Progreso, le queda a Riquero, habilita por el costado izquierdo Asconeri, un polifuncional de aquellos, está en la punta izquierda, la metió al medio con Andrada, Andrada para Viega, Viega lo ve pasar a Esteban González, busca el empate, Progreso, gana Cerro, con gol de García, levanta, cerrado, Esteban González, viene el agujo, el arquero de Cerro, muy seguro, se quedó con la guinda. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Acá busca Michael Cabrera, difícil de bancar, mirá el físico que tiene, tremendo, tremendo, altísimo, buen jugador, la mandaron al córner, tiro de esquina, que ahora tan crédito, tengo una para vos, Dili, por favor. Le ganamos al COVID, llegó Brionoxi, desinfectante, con certificado, contra el COVID-19, de origen alemán, 100% ecológico, no afecta la salud de personas, animales y plantas, en Brionoxi, representa... ¡Talizazo! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Cerro, Agustín González, segundo de Cerro, la salida de un córner, desde la derecha, como con la mano, la puso Tancredi, centro alto, abierto, con efecto al contrario de la salida del arquero, fue ponerle la cabeza al corpulento Agustín González, la pelota dio en el palo y con el efecto a favor que traía, se metió en el arco que defiende el pibe Suárez. Segundo de Cerro, los 26 minutos, se me ocurre, indescontable, Cerro afianza esta victoria, suma y sueña con este golpe de cabeza impecable de Agustín González, gana Cerro, ahora 2 a 0. Bueno, acababa de decir eso, que no nos cerraba, no nos terminaba, a pesar de que no pasaba Sofocones, con lo que uno ha visto y salvo que ocurra una catástrofe no prevista, ganó Cerro ya el partido, el cabezazo de González para asegurar después del gol de García en el primer tiempo, pasó mucha agua debajo del puente, poca cosa interesante en la cancha, Cerro lo cierra, bien tirado por Tancredi figura en el partido, está fuera de concurso, González Altozo nos lo miraron todos, incluido el arquero de Progreso. Carabén Cerro 2 a 0. Habitab, hacemos la vida más fácil.